Música Te vi azul los zapatitos del ala de mi sombrero Muy fino, muy flamenquito, muy flamenco, mi zapatero Te vi azul los zapatitos del ala de mi sombrero Que rezo en mi pasito, muy flamenco, mi zapatero Te vi azul los zapatitos del ala de mi sombrero ¡Ay, madre mía, madre mía, madre mía! ¡Ay, madre mía, madre mía, madre mía! Mi guitarra está cansada, cansadita del camino 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 Hay como un cortocero, yo voy haciendo el camino Yo voy haciendo el camino, es porque te quedo un trocío Que de hito me corto, que no me duela Que no me duela, que de hito me corto, que no me duela Que de hito me corto, que no me duela Que no me duela, que de hito me tiro, que de pelea Que no me agrapa pelecha, que no me agrapa pelecha Y quiero otra pa' ver que le dé a ti 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 Y quiero otra pa' ver que le dé a ti que le dé a ti Y quiero otra pa' ver que le dé a ti 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 Y quiero otra pa' ver que le dé a ti 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 que le